En estas fechas, en la vivencia de todo en calle, en campo, cena, por la abundancia de comida, de bebida y demás para la familia, pues siempre hemos tenido un detalle con los más necesitados y más con la gente de este tipo de trabajo. Siempre hemos tenido una relación en esta banda, es por y para el mundo. Por lo tanto, nos llega el orgullo, estamos todos vosotros aquí, todos vosotros, la colaboración de todos vosotros. Sin más relaciones, vamos a hacer una celebración de conciertos y la validencia, el director David Uribe, muchas gracias.